A los medios de comunicación, siempre a través de ustedes es importante dar a conocer el trabajo que viene desplegando Policía Nacional del Territorio y específicamente en la Zona 8, dando cumplimiento al plan operativo planificado por el comando de la zona. Es así que les queremos poner en consideración de ustedes tres operativos ejecutados por el eje investigativo, específicamente por DINASED. El primero de ellos, gracias a un trabajo desplegado a labores investigativas de DINASED, lograron ubicar a una persona que se encontraba en una casa de salud, acá en la ciudad de Guayaquil. Luego de verificar todos los insumos necesarios dentro de este proceso investigativo, se determinó que tenía una boleta de captura por asesinato, girada, asesinato, ocasionado el 2014 en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, y que ha sido girada el 19 de septiembre del 2022. Ingresó a la casa de salud el 6 de septiembre del 2022 por heridas de arma de fuego. El hoy aprendido responde a los nombres de Fernando Javier G.B., de 42 años, es ecuatoriano, como antecedentes. Se tiene tráfico de drogas en el 2019, asociación ilícita en el 2012, asesinato en el 2014 y existencia de delito en el 2018. Otro de los casos importantes articulados con los diferentes ejes investigativos